¿Qué gran satisfacción tenemos en la Regional Norte en el día de hoy? Primero, por el equipo de trabajo que tenemos. Segundo, por la gran colaboración recibida por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la capital. Juntos, hemos desarrollado en el Cibao, en 10 provincias, 10 grandes eventos, donde hemos llevado todo el movimiento de producción más limpia y economía circular a todas las esquinas de la gran región norte de nuestro país. Hoy terminamos con este gran foro y la firma del Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, la Unión Europea y del alcalde Eddie Baez de Santiago Oeste, que va a desarrollar el primer distrito municipal de República Dominicana con economía circular y producción más limpia. Nos sentimos orgullosos y le damos las gracias a todos aquellos que han formado parte de esta gran actividad en beneficio de toda la región del Cibao. Gracias por ver el video.